Música Hola, que nadie se le ocurra seguir a todo el mundo, ustedes me seguían a mi nada más Vale, a Trigomentron, que mola mogollón Muy buenas a todos, aquí Trigomentron, que hoy va a enseñaros a nuestro amigo Sancudo Sí, este que tenemos aquí Y os voy a explicar un poquito de este gran personaje, ¡claro que sí! ¡Vamos! Aquí lo tenemos, tenemos al gran Sancudo ¿Por qué os enseño este muñeco tan especial? Porque este muñeco son de las piezas, ¿vale? Son cinco piezas para formar este muñeco Y hay que tener las cinco Un segundillo, enseño qué piezas son Por ejemplo, aquí tenemos la Spiderman Game Que esta, pues, es una de las piezas Aquí tenemos al Spiderman del anime Que es otra de las piezas Y ahora os voy a enseñar las otras piezas que son La mierda de la rana saltarina Por cojones había que tenerlo El Mike Morales Y después Y después del Mike Morales Era A ver que yo me acuerdo Esto era una pieza, bueno Eran cinco personajes, ¿vale? Con esos cinco personajes Cada uno Tenía una pieza que formaba el gran Sancudo Pues ahora voy a hacer un videocómic Para que Los conozcáis Sí Soy Spiderman Cerdo, chavales Ja, 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 ja Pues nada, señores Un gran abrazo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video